Para simplificar esta fracción empezamos viendo si el número de arriba y de abajo tienen mitad. A ver, abajo el 9 no tiene mitad, ¿verdad? Entonces ya no sacamos mitad porque los dos deben tener. A ver, ¿tendrán tercia? A ver, vamos a ver si es que el número de arriba y de abajo se pueden dividir entre 3 de forma exacta. A ver, el 9 por ejemplo, sí tiene tercia porque el 9 entre 3 es exacto. A ver, aquí arriba tendrá tercia. A ver, el truco es sumamos sus cifras, o sea, 6 más 6, 12. ¿Y 12 tiene tercia? Sí, porque 12 entre 3 es exacto, así que este número también. Así que, tercia y tercia. No te olvides que decir tercia es como decir, divídela entre 3. 9 entre 3, 3. 66 entre 3 sería 22. ¿Todavía tendrán tercia? A ver, abajo sí, porque 3 entre 3 es el exacto. Pero arriba no tiene tercia porque 22 entre 3 no es exacto, así que ya no se puede simplificar más. Arriba quedó 22, abajo quedó 3. Se sabe que ahí termina porque abajo lo único que tiene es tercia, pero arriba no. Así que este sería el resultado final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.